Peralta dijo que el sector que representa dentro del partido de la liberación dominicana no responderá a lo que calificó de inventos y mentiras. A las mentiras, a los inventos, nosotros no vamos a responder. A los intentos de división, nosotros responderemos con más unidad. El funcionario habló en Santiago al acudir a un acto de reconocimiento a su labor de parte de la Corporación de Zonas Francas y Adozonas. Los representantes de este sector reconocieron ante el funcionario del gobierno la estabilidad política y económica que ha logrado esa gestión, razones que consideran claves para que el año pasado el reglón de Zonas Francas lograra incrementar las exportaciones en más de un 9% y generara nuevas inversiones y 170.000 nuevos empleos directos. Para nuestro sector es vital mantener la competitividad logística con precios de transporte actuados, un código laboral más justo y un puerto marítimo más competitivo que se busca a los tiempos de entrega en el norte del país. El 87% de las riquezas acumuladas hasta hoy ha sido generada por ustedes. El 90% de las riquezas en los últimos seis años se han generado el 90% de las riquezas en nuestro país. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.